El Partido Nacional presentó en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado una propuesta alternativa al proyecto de Cabildo Abierto sobre prisión domiciliaria. El punto central es que se eleva de 65 a 70 años la edad para acceder al beneficio precisamente de prisión domiciliaria, además de sumarse otros colectivos como las mujeres embarazadas con riesgo de salud, para conocer los cambios del proyecto, los objetivos de la iniciativa y los efectos que tendrá en caso de aprobarse es que vamos a estar recibiendo aquí en Estudios a la senadora del Partido Nacional, Carmen Asiaín. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, un gusto estar acá en Desayunos Informales. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Empecemos conversando a propósito de las diferencias que tiene un proyecto y el otro. ¿Por qué era necesario una nueva iniciativa? Bien, es un proyecto totalmente diferente, tan es así que tiene hasta una exposición de motivos aparte, porque yo lo digo con todo respeto a los compañeros de Cabildo Abierto, pero a mí particularmente y a varios compañeros del Partido Nacional, no nos convencía la propuesta de Cabildo Abierto, me hago cargo yo, me parecía que era algo demasiado pensado para determinadas personas, algo como con nombre y apellido. ¿Los militares presos por delitos de la dictadura? Entonces, se nos encomendó un grupo de asesores juristas, yo como soy abogada también, bueno, Carmen, vos liderás este equipo, para redactar un proyecto alternativo. Entonces, empezamos desde la exposición de motivos y es importante ver cuáles fueron nuestras fuentes. Entonces, por un lado, las cátedras de derecho penal y procesal, cuando comparecieron en la Comisión de Constitución, aún respecto al proyecto de Cabildo Abierto, eran bastante proclives a su votación, con algún reparo. Pero eran muy interesantes algunos aportes que hacían, por ejemplo, el dejar claro que esto no es libertad anticipada, no es dejar libres, no es que Uruguay va a liberar presos, sino que esto es una forma de reclusión alternativa a la prisión, bueno, en la cárcel. Cuando encaramos entonces la redacción, quisimos decir, bueno, nuestra legislación está bastante pobre en la materia porque prevé la prisión domiciliaria solo para el caso de medidas cautelares, es decir, cuando no hay todavía sentencia definitiva, cuando hay prisión preventiva. Después se puede extender luego de la condena, pero así estaba previsto. Y nos parecía que faltaba cubrir determinadas situaciones vulnerables. Las paso a leer en el proyecto, por si los demás no la tienen claro, las situaciones en las cuales lo prevén es cuando el imputado o condenado padezca graves problemas de salud, cuando el imputado o condenado se encuentra en situación de grave discapacidad incompatible con la vida de un establecimiento carcelario, cuando se trata de una mujer embarazada con riesgo de salud para sí o riesgo para la continuación del embarazo, cuando se trata de una madre con hijo a cargo en la instancia activa, cuando se trata de una madre a cargo de un niño menor de 5 años o una madre a cargo de un niño mayor de 5 años y menor de 10 años que padezca problemas de salud, cuando el imputado o condenado fuera mayor de 65 años de edad. En esos casos el juez lo analiza, digamos, y tiene la posibilidad de hacerlo. Cuando tenga 70 años de edad ya se dispone directamente, de manera presencial. Sí, de todas maneras en estos casos siempre media pericias, informes de peritos, vista del Ministerio Público, lo pide la parte y el juez no está obligado, como bien decías tú. Me quisiera detener en las causales. Nosotros tratamos de identificar diciendo, bueno, si uno, si se fuera a legislar sin pensar, que es como debería tener siempre la cabeza al legislador, no pensar en a quién va a beneficiar en ese momento concreto, sino que la ley tiene una vocación de permanencia. Bueno, ¿qué sería lo justo? Y por eso esas situaciones de vulnerabilidad. Me quisiera detener muy especialmente en la situación de las mujeres, porque esto fue relevado en un informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, y instaba a buscar alternativas. ¿Cuál es el motivo? Se decía, capaz que se puede decir, bueno, pero hoy en día las mujeres pueden ir a la cárcel con sus hijos, sí, pero solo hasta los cuatro años de edad, y no todas, no el 100%. Hay cupos. De todas maneras, para esos casos en que hay cupos, no parece ser una solución que tenga en cuenta los derechos de ese niño que se ve condenado a cumplir la condena de su madre. Entonces, teniendo en cuenta todas estas sugerencias del comisionado parlamentario de busquen alternativas y mostraba, estadísticamente, la población femenina carcelaria no es la más reincidente, no es la más violenta, la peligrosidad, esto dicho en este informe. Bueno, entonces nos llevó a... Considerando que, además de lo contrario... Es interesante todo el poco que usted plantea, lo que pasa es que eso no quita que la intención original del proyecto de Cabildo Abierto es que venga con nombre y apellido. Y el proyecto suyo incluye otras situaciones, pero deja esa lista de personas que iban a ser beneficiadas y para quienes estaba el envión inicial del proyecto, siguen ahí. Depende. Va a depender porque nosotros otro límite estricto que quisimos preservar fue informes del Estatuto de Roma, informes de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Asuntos Internacionales, que decían dos cosas. No podrían beneficiarse delitos de lesa, humanidad, genocidio o guerra, pero de otro lado, citando la Convención Interamericana sobre Derechos de los Adultos Mayores, deben buscarse, en cumplimiento de un artículo que dice deben buscarse en caso de adultos mayores, medidas alternativas a la reclusión en prisión. Entonces, en esos dos estándares internacionales de derechos humanos. Y también la cita de las reglas Nelson Mandela y también una cita, está en el informe de Cancillería, de las buenas prácticas respecto al adulto mayor. Perdóname, no, sí que te interrumpí, pero lo que pasa es que los delitos de lesa humanidad en nuestro país rigen a partir del año 2006. Entonces, el delito que se hubiera cometido antes no cataloga como de lesa humanidad. O sea, que los militares que están presos hoy en día por represión no fueron condenados por lesa humanidad. Habrá de los dos. No, no, no. Habrá de los dos. De todas maneras, insisto, nos parece, lo voy a decir de otra manera, porque yo ya dije que quisimos legislar de una manera general abstracta como creo que debe ser la tarea del legislador. Pero lo voy a decir de otra manera. ¿Sería tan discriminatorio legislar para favorecer a determinadas personas con nombre y apellido, con un beneficio establecido en la legislación, cómo legislar de manera que determinadas personas que tomando una visión general y abstracta hubieran sido beneficiadas, no lo serían? Sería, o sea, entonces... Pero de todas maneras, uno vive en la realidad y vive en un tiempo. Y por supuesto que en la Comisión de Constitución lo primero que salió fue la lectura de los prontuarios de las personas. Entonces se dijo, tal tiene 28 homicidios y está en Domingo Arena. Bueno, pero esa persona sí, con la simple lectura del proyecto, esa persona entiendo que no va a ser beneficiada. ¿Por qué? Porque el proyecto está pensado para primarios y no reincidentes y que no hayan incurrido en reiteración real. También se me preguntaba, ay, pero ¿y el delito de trata de personas? Pero el delito de trata de personas basta hacer una investigación y es considerado delito de lesa humanidad. De todas maneras, insisto, no es obligatorio hasta los 65 años y en todos los otros supuestos, sino que dependerá de los informes, de la vista del Ministerio Público, de lo que estime el juez pertinente. Sí se establece, sí se establece a partir de los 70 años de oficio. Pero ahí, esto, qué bueno que es conversar con ustedes, ¿no? Porque una vez en una entrevista fue un camarógrafo que me dijo, ay, pero mi padre tiene 72 años. Y si, entonces, mañana mata al vecino tranquilo porque sabe que va a prisión de oficinaria. Quizás haya que revisar ese artículo. Quizás haya que pedir algún porcentaje de cumplimiento de la pena. Está abierto. Fue una alternativa que se diseñó que, como todo proyecto de ley, bueno, va a sufrir modificaciones, conversación, intercambio, para hacerlo lo más justo posible. Hoy los jueces pueden disponer esto. Pero, ¿cómo? Lo pueden disponer ya. Y muchos están, de hecho, hay muchos casos que ya está dispuesto. Claro. Pero, ¿por qué no se elige ir por el camino que existe hoy, que es que cada juez vea cada caso y decida? Porque encontramos, cuando nos ponemos a analizar el instituto de la prisión domiciliaria, nos encontramos con que tenía una regulación muy pobre, no estaba regulado integralmente. Quisimos ir por una regulación integral. Pero lo que tú decís, Leo, totalmente... Yo me traje, porque a veces me olvido de los nombres, ¿no? Pero... Y no me gusta tampoco estar mencionando gente. Pero, sin mencionar, digamos que los peores represores estaban en prisión domiciliaria, 2015, 2012, 2013, pero con un gran defecto. Y era... Es conocido el caso de uno que parece que cruzaba a Santana do Libramento. Este proyecto prevé las medidas de restricción, tobillera, vigilancia, lo que estime el juez pertinente para ese caso concreto, para que no se escape de esa medida. Bueno, yo le iba a decir, ¿no? La oficina que controla las penas alternativas tiene un déficit de funcionarios muy grande, ¿no? Entonces, para mucha gente, la prisión domiciliaria, que de repente no es una cosa que esté mal vista, pero es sinónimo de ausencia de pena, digamos. Bueno... Porque nadie controla y las personas, bueno, hacen lo que quieran, finalmente. Bueno, no es la propuesta de este... Por supuesto que va a tener que venir acompañada de una asignación presupuestaria. Eso desde ya. También, al descomprimir un poco la cárcel, bueno, esos recursos se liberan como para atender la seguridad, la reclusión efectiva en el domicilio. Pero yo voy a insistir en esto, ¿no? Bueno, la Convención Interamericana sobre los Derechos del Adulto Mayor fija en 60 años al adulto mayor. Capaz que... Bueno, yo estoy medio cerca, capaz que uno dice, bueno, pero... Está aprobada, está suscripta por el Uruguay 2015. Dice, bueno, los estados pueden extender un poco más allá. Eso está desactualizado, ¿no? ¿2015 está desactualizado? No, no, no. Lo del adulto mayor. Lo del adulto mayor a los 60 años. Bueno, entonces lo puede extender hasta los 65, pero no más allá. Y nosotros tomamos en los 65. ¿Por qué? Porque es la edad que fijó Mides, Ministerio de Salud, otras reparticiones estatales, hace ya en gobiernos anteriores. Entonces, voy a decir, esa edad. ¿Discutible? Sí, discutible. Como toda edad, los 18 para conducir, etcétera. El tema de la lactancia estaba limitado. Nosotros lo ponemos sin límite, lactancia activa. El tema del embarazo de la misma manera. El tema de las madres que tienen hijos mayores de 5, pero que no tienen otra persona que se haga cargo de ese niño o niña y que si no tienen nadie a cargo se va al INAU, que hace una excelente labor, pero a lo mejor no es esa situación para el niño. La situación de la mujer abarca 3 de nuestras 6 situaciones de vulnerabilidad. Quisimos, entonces, no mirar, bueno, a una ley para determinado colectivo, sino algo más integral. Ahora, en el caso de los 70 años, hoy la justicia puede, si así lo entiende, recién lo veíamos, ¿no? Si una persona tiene problemas de salud, lo entiende el juez a recomendación médica, enviar a su casa a cumplir la prisión a quien así lo necesite. ¿Por qué entonces hacerlo para todos, como una cosa general? Claro, porque justamente ese caso está previsto, pero el resto de los casos no está previsto. Sobre todo, insisto, la situación de la mujer nos parecía que tenía una regulación muy defectuosa. Estamos de acuerdo con el caso de la mujer. Y habilitarlo. Yo estoy preguntando puntualmente por el tema del límite de los 70 años. Y el límite de los 70 años, ahí lo que se establece es que sería de oficio, que después de los 70 años la reclusión sería domiciliaria, como ha venido ocurriendo. Es decir, que en eso es cierto que no se innova. Lo que pasa es que cuando uno hace una regulación integral, incluye cosas que ya están siendo vigentes, no las deroga. ¿Qué le dijeron desde Cabildo Abierto, a propósito de ese punto que usted marcaba recién, de que no procede el régimen de prisión domiciliaria en los casos de reincidencia, reiteración o habitualidad? Pensando en que, sí, estaba revisando datos del INR a propósito de los presos de Domingo Arena, y sí, hay muchos que están por causas que tienen, o bien porque no son privarios, porque ya tenían alguna formalización o condena anterior, y en algunos casos son delitos que implican reiteración, con lo cual no quedarían contemplados, por lo cual entiendo que sí, que hay un número importante que por lo que se entiende de la lectura no quedaría incluido de los presos de Domingo Arena. ¿Qué le dijeron desde Cabildo? Que tenían algunos reparos respecto a nuestra redacción. En general se pronunciaron de forma favorable, por lo menos así lo vi en la prensa, y tampoco hubo oposición franca en la Comisión de Constitución, salvo dos puntos, y uno de ellos era no hacer retroactivo el Estatuto de Roma, el que excluye los delitos de lesa humanidad. ¿Pero este punto es negociable para ustedes? ¿El de la lesa humanidad? No, el de la reincidencia, reiteración. No, porque nos parece que es un beneficio que está vinculado con la ausencia de peligrosidad. Un primario puede ser peligroso, igual, a ver, como todo, todo riesgoso, pero bueno, lo tenemos vigilado en su domicilio, ahora ya un reincidente exhibe otro grado de peligrosidad. Me quiero detener en otros delitos excluidos que no han salido acá, porque nuevamente, esto no es un tema... Violencia sexual, por ejemplo. Violencia sexual, violencia doméstica, narcotráfico, narcotráfico, con una excepción, el microtráfico. El caso de conocido, de la señora que ingresó a la cárcel dos cigarrillos de marihuana. Eso podría ampararse en la prisión domiciliaria, salvo que el hogar se use como boca de venta, porque de lo contrario estaríamos legalizando eso. Toda vez que la víctima deba convivir con el victimario, es otro límite infranqueable que no, porque si no... Me estoy olvidando de alguien, porque a ver, lesa humanidad, delitos sexuales, violencia doméstica, narcotráfico... Yo me estaba enfocando en el tema de los mayores, al igual que Paula, porque es el puntapié inicial del proyecto y uno entiende qué va a ser lo que habilite o no que salga el proyecto, si eso contempla o no las inquietudes de Cabildo Abierto. Y el proyecto en sí mismo, como venía por lo pronto de Cabildo Abierto, tenía como esa contradicción, que no es tal, pero de alguna forma lo es, que excluye los delitos de lesa humanidad, pero todos sabemos que las personas, o buena parte de los presos en Domingo Arena, cometieron esos delitos si se hubiesen ocurrido después de 2006, pero como fueron antes, terminan siendo delitos comunes. Por lo tal, podrían acogerse al beneficio cuando en realidad hay una disposición que los excluye especialmente si hubiesen ocurrido después del 2006. Con este punto que yo leí, el de la reincidencia, reiteración, muchos de ellos quedarían efectivamente por fuera. Fuera del beneficio. Fuera del beneficio. Sí, quedarían fuera del beneficio. Sí, insisto y lo quiero dejar de forma muy contundente. Realmente, esta es la propuesta, después uno no puede aventurar a ver, pero difícilmente haya un acuerdo en otro sentido, porque mi postura y la postura de otros compañeros del Partido Nacional es compartida. Entonces, ya ir a algo más flexible, no quieren hacer un proyecto para liberar o para mandar a la casa de los presos de Domingo Arena. Pero tampoco, si le cabe a alguno, negárselo a... Es decir, si algo se considera que es lo justo y que no es un peligro para la sociedad, bueno, en ese... ¿Tienen evaluado el universo de personas que... ¿Cuántos son los presos que hoy tienen más de estas edades? Bien. En cuanto a mujeres, están en el entorno de los 1.100. Mujeres que estamos pensando que muchos tienen familia, y que en un esquema bastante tradicional, como es la sociedad uruguaya, son quienes generalmente llevan adelante. Entonces, bueno, eso sería bastante... 1.100 es el universo total de mujeres. El universo total de mujeres en prisión. En prisión. En prisión. Respecto a los mayores de 65, yo he hecho un pedido... Estoy por hacer un pedido de informes, pero algo que se me ha adelantado serían alrededor de 96, de los cuales no sé a cuáles se le aplicará o no. Porque además, como queda criterio del juez, y va a depender de lo que digan los peritos, saludo a los mayores de 70, y quizás respecto a los mayores de 70 que haya que hacer alguna modificación, bienvenidas sean, para mejorar. Así que, bueno, el universo objetivo serían esos 96, pero a cuáles les aplicaría directamente, no lo sé. Es cierto que no se está innovando, que hoy hay represores y de los peores que están en sus casas, y otros que murieron en su domicilio. También hay delincuentes de cuello blanco que están en su domicilio por disposición del juez. Y hay algunos que tenían condenas por 28 homicidios y estaban en prisión domiciliaria. Bueno, por eso, por eso. Quizás con... Con esta ley no hubieran... No hubieran. No se les va a quitar porque no se puede ir en perjuicio, la ley penal no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio. Bien. Senadora Carmen Azzeni, muchísimas gracias por esto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora cuando son las nueve...